Francisco y Madero, nos dijeron de Francisco y Madero también, por ahí estamos en la programación A todos los que están acompañando por aquí el profe, familia Alferes, familia Rivera Señora Fabiola, felicidades, ánimo ese, le enviamos Se baila bonito, se llama el tonto, se baila, empezamos y dice Arriba, vamos a empezar a bailar muchachos Ven que se baile, acércate a la lombrita Oye En el 18 de marzo se baila El chiflido de los hombres y dice Y ahora se baila bonito Así como mi compadre A Bárbaro Se baila Acaba la pompita Siente 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 Su cabello largo, me ha gustado, me ha encantado su carita y su boquita Pero hay un problema medio grande porque yo no se quien es la muchachita El baile lanza que a bailar, vino a la vuelta a mirar, sabe quien será Y si tiene su nombre, no se que tanto son toda la noche, hay de no preguntar en donde vive Si tiene otro valor, tiene mi alma, que la vuelva a mirar Y en la revés Y en la revés ¡Nene! ¡Pero se muerde! La chica yo me enamorando desde que yo le toqué su cinturita Su cabello largo, me ha gustado, me ha encantado su carita y su boquita Pero hay un problema medio grande porque yo no se quien es la muchachita Y en el baile lanza que a bailar, si no la vuelve a mirar, sabe quien será Y si tiene su nombre, lo se que tanto son toda la noche, hay de no preguntar en donde vive Y si tiene otro valor, tiene mi alma, que la vuelva a mirar Música El son de Tracolodoro se baila Se baila bonito ¿Qué vale? Dice Así lo baila Wendy Dice El son de Tracolodoro lo baila Dice Pamela Alvarez Pamela Rivera Dice ¡Eh! 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 ¡Se baila! ¡Y mi compadre! ¡Eh! ¡Abanos! ¡Eh! ¡Helto! ¡Eh! 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 ¡La Preta! ¡Bárbaro! ¡Eso! ¡Bárbaro! 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 Así menos se baila Mi compañero Se baila bonito, se baila en vivo ¡Es la rebelía! Así se baila en el 18 ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Amarrelo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Y los muchachos como lo bailan Toda la gente ya en el centro de la pista, eh Que se empiece a prender el cerro Aquí en el 18 de marzo, muchachos ¡Vengan hacia el baile! ¡Es la rebelía! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Bueno bonito! ¡Eso! 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 Y los pequeñines como la baila Allá en el valle, chica En Tijuana A ver maestro, a ver maestro Así como te enseñó el abuelo, como te enseñó el abuelo Se baila ¡Ay güey! En el 18 se baila Se baila en vivo El orgullo ranchero, primo, se baila, dice ¡Déjame! ¡Eso! ¡Guayá! 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 ¡Ándele pues el son del coronero ahí para la raza que nos está acompañando esta bonita noche, muchachos! ¡A los niños que andan bailando! ¡Y ahí que viene, y ahí que viene! ¡Jejeje! ¡Saludos cordiales, eh! ¡Ahí para la gente que ya se está conectando a través de las redes sociales, muchachos! ¡Bienvenidos a un evento, a una presentación más de Banda La Rebeldía! ¡Ahora aquí en el 18, el 18 de marzo ahí para toda la raza que nos está sintonizando, eh! ¡Véngase al baile! ¡Toda la raza que está ahí amontonada! ¡Véngase al baile! ¡La pista está libre para toda la raza, toda la gente que se dejó venir esta bonita, esta bonita noche! ¡Estamos de fiesta, estamos de ambiente festejando al profe Eliazar! ¡Saludotes cordiales, hombre, que se le está pasando bien bonito aquí en esta, en esta su fiesta! ¡Y vamos a continuar con más temas, más melodías, más saludos para todos ustedes! ¡Continuamos, mi Jimmy! ¡Oye, vamos a invitar a toda la raza que por ahí está! ¡Ahora, habría montañadita por ahí al fondo! ¡Pero vengase a bailar! La Banda Rebeldía lo está invitando a gozar este gran evento, primo, por ahí, festejando al profe El Pérez por ahí, por la Banda Rebeldía por aquí en el 18 de marzo, echándole toda la pila. ¡Y vamos con más temas! ¡Esta noche estamos de fiesta, primo! ¡Vengase! Se vino bailando, compadre, se llama la Danza del Coyote, se baila esta noche, en el 18 de marzo se baila! ¡Au! ¡Au! ¡Y se baila! ¡Con la mano arriba, con la mano arriba, 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 arriba! ¡Arriba! 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 ¡Se baila, dice! ¡Hasta Francisco y Madero, Coahuila, ¿eh? ¡Se baila! ¡Y dice! ¡Au! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Se baila! ¡Cuando! 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 Vamos a reír, a la trinco ya te separa, con un brinquito baraja, con un brinquito baraja. Te voy a ver, te voy a visitar, o marco ya te cerra casa, agarras un beso y a mozada. Ahora vamos a bailar, a la trinco ya te separa, con un brinquito baraja, con un brinquito baraja. Te voy a visitar, como el coyote que va a casa, agarras un beso y a mozada. Esta noche se vino bailando el 18 de marzo, se baila en vivo, la danza del coyote se baila, dice. Aú, se baila, esta noche. Aú, se baila, esta noche. Ahora vamos a bailar, a la trinco ya te separa, con un brinquito baraja, con un brinquito baraja. Te voy a visitar, como el coyote que va a casa, agarras un beso y a mozada. Ahora vamos a bailar, a la trinco ya te separa, con un brinquito baraja, con un brinquito baraja. Se baila, a la trinco ya te separa, con un brinquito baraja, agarras un beso y a mozada. Aú, se baila, a la trinco ya te separa, con un brinquito baraja, agarras un beso y a mozada. Bienvenidos a todos los que traen a su parejita, a bailar, a mover el bote esta bonita noche, como anda la rebeldía, eh, bienvenidos. Todos y cada uno, vamos a portarnos bien bonito para que esta fiesta salga de lo mejor, ahí para la familia Alferez. Saludotes cordiales, hombre, profe. ¡Héctor! Saludotes cordiales, cumpleañeros. Sí. Oye, claro que sí, para todas las razas por ahí que están llegando de ahí del Valle, amigos por ahí, siempre, familia Rodríguez y demás racitas que por ahí están llegando. Salud para todos ustedes, amigos de Lucero Branco, también por ahí de Nuevo México, ya me dijeron por ahí, saludote, familia Tavares, saludote, racita. Oye, nos vamos con otro tema de los temas que siempre estamos hablando con la banda de rebeldía, y hoy aquí en el 18 de marzo estamos transmitiendo en vivo a través de la red social para toda la gente que siempre nos acompaña. Familia, allá en la salud de Rosetta, venga, se venía. Lo que sí, estamos transmitiendo en vivo, ahí para toda la raza que se encuentra ahí en el centro de la pista, muchachos. ¡Acá está la cámara! Estamos totalmente en vivo a través de las redes sociales, a través de la transmisión, vía Facebook, ahí para toda la gente, todos los que siguen a la página. ¡Hey! Ah, sí, sí, sí. Hay que transmitir a toda la raza que se dejó venir, ¿eh? Ahí hay. No traen permiso ellos de venir al baile, pero sí, no quieren que los transmitan aquí. Saludotes cordiales, hombre. Muchachos, vamos a continuar con más EMAs. Esa bonita noche para que sigan bailando. Se baila, papito. Nos pidieron las chiquitas. Se baila y esto dice... ¡En vivo, no lo mentira! ¡No 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 lo mentira! ¡Esta noche! ¡Agua! ¡Eso! ¡Hazle pues! Ahí está la gente que ya está en el centro de la pista Todos los muchachos y las muchachas que vienen ahí con su parejita Y los que andan bailando solo También bienvenidos muchachos A disfrutar la música totalmente en vivo Manda la rebeldía esta noche Aquí en el 18 de marzo 18 de marzo, Drango Ahí para toda la gente que nos está sintonizando a través de las redes sociales Vénganse al baile Vamos, vamos a hacer el ambiente en grande Ahí para toda la gente que anda bailando Que anda disfrutando Y los que siguen llegando muchachos Y aquí se va a llenar, toda la calle se va a llenar Y vamos a hacer el ambiente en grande Vamos a continuar con más temas, mi Jimmy Oye, vamos a conversar por todas las redes que están llegando De la rancharada Por aquí Lucero, de Nuevo México, del Valle Toda esa gente bonita por ahí desde Jiménez, Durango Ya estamos bailando sabroso por aquí Gente de Arturo Martínez Póngale bonito, primo La banda rebeldía presente y calentando motores Vénganse a bailar esta noche La banda está entre semanita Presentando, sofisticando por ahí al profe El Férez Por aquí con un año más de vida y queremos que se la pasen De lo mejor en esta noche Vénganse, meni Que se oiga la banda Banda rebeldía Familia Tavares Saludos, ahí está mi comita Vénganse, primo Para Andy hasta Ciudad Juárez Saludotes cordiales, hombre Que nos están acompañando Los muchachos Felicidades Ahí a toda la gente que nos ha Que nos está viendo a través de las redes sociales Vénganse al baile A ver, Víctor Tres tratables, güey Vamos a ver por ahí Vamos a ver por esta noche Vamos a ver por el saludo cordial Mi cumplemente Se baila bonito, eh Tres tratables para acá Se baila bonito Ándale, pues Vamos a continuar Con los temas Ahí para toda la gente Que nos está acompañando En el centro de la pista La gente que nos está viendo A través de las redes sociales Muchas gracias Por el apoyo incondicional Que siempre nos brindan muchachos Ahí para todos ustedes Vamos a continuar Con los temas Más melodías Esta bonita noche El banda La rebeldía En vivo Hasta Carlos Real En todas las racitas Por acá Los amigos que tengo Por aquí esta noche ¿Dónde quedaron a mi Julio? ¿No vino mi Julio? Ahí viene Ahí viene el camino Por ahí la gente De Carlos Real Compa de los amigos Que tenemos por aquí Esta noche Bienvenidos A mi compa El del yeso El del yeso El que traía una mano No, no lo trajeron Se vino en vivo Compares, se baila Se llama Aprendido un sentimiento Y dice Y eso es para mí Que te cueste En mi guitarra Ese sentimiento Va creciendo en mí Creo que ya no puede más Mi amor por ti Si me abrazas Yo no puedo escapar Ya no podré escapar Y no me comprendes Ya no puedo más Me tienes en tus manos Bonito Te amo más y más Ah Yo no soy increíble Esto es imposible Me puedas querer así Si me abrazas Tonto cambiará Si me des Te amo más y más Ah Se baila Bienvenido por ahí Bonito esta noche Gracias compadre La gente que está bailando La gente que está gozando La gente que está disfrutando Esta noche Oye Claro que sí Para ese tema A la raza que le está pidiendo Con todo gusto Ahí Ahí complacidos en esta Gran noche que estamos Entre semanitas Presentándonos por aquí El 18 de marzo Aquí presente Para todas estas chicas hermosas Claro que sí compadre Se vino bailando bonito Por acá toda la raza Que está llegando La gente que está acompañándonos Enviándoles el saludo Cordial Se baila bonito Se baila Claro que sí A toda la gente Toda la gente que da Presencia que ya está Ahí en el centro de la pista Muchachos Bienvenidos todos Y cada uno de ustedes A la buena A la buena fiesta Acá con mi compa El profe El profe Alferes Saludotes cordiales El profe Eleazar Hoy en este día tan especial Aquí en el 18 de marzo Vamos a continuar Con más temas Con más melodías Y mis saludotes ahí Para todas las parejitas Que vienen de aquí Y con vecinos Aquí en este lugar La raza de Francisco Madero ante Chávez Saludotes cordiales Muchachos Continuamos mi Jimmy Oye Gracias lo que sí Vamos a conocer por ahí Con todos los temas Amigos que están por ahí De transmisiones Que están escuchando por ahí Banda Rebeldía Que estamos transmitiendo este evento Para toda la gente Que está a través de la red social Que ya está bailando también Véngase, véngase Estamos la banda rebeldía Entre semanita por aquí Entre el 18 de marzo Presentándonos E invitándonos a gozar De este gran evento Que estamos iniciando por aquí Ya Se juntan a este musical Bienvenido Y vamos a bailar Esta noche Estamos de fiesta Racita por aquí Desde el 18 de marzo Véngase Creo que sí Vamos a continuar Con más temas Ahí para que sigan bailando Y disfrutando Los temas que están solicitando Vamos a complacerlos A todos Y cada uno de ustedes Todas las personas Que se encuentran En el centro de la pista Que quieren los temas Que siempre nos apoyan A través de las redes sociales Muchachos Se llama el ritmo del guapango Primo Se llama el sangoloteadito Se baila Y dice Épale Bonito que se baila Oye Y los chicos guapanguera Ya llegaron Lo que onda Venga se baila esta noche La rebeldía Ya calentando motores Véngase Y vamos a sacarle tierra al piso A todos los muchachos Y muchachos Que están en el centro de la pista Muchachos A ver Se baila bonito Por aquí en el 18 Se viene a bailar Se llama el sangoloteadito Y mi compadre Lo baila chica Vámonos Épale ¿Qué haces esta bandera? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! La rebeldía que me va a bailar Se llama el sangoloteadito Gopale Se llama el sangoloteadito Gopale Se llama el sangoloteadito Lo descapulado Se va a un chica Se va a un chica Se va a un chiquito Gopale Se va a un chiquito Me gusta bailar el peón Al ritmo del tambor Es el trazo de mi tubarro Que mi chatinadora Me gusta bailar el peón Al ritmo del tambor Es el trazo de mi tubarro Que mi chatinadora La rocita de mi tubarro La rocita de mi tubarro La rocita de mi tubarro Es el trazo de mi tubarro Que mi chatinadora Me gusta bailar el peón Al ritmo del tambor Es el trazo de mi tubarro Que mi chatinadora Y que bonito se va a bailar el peón Que un día Que reposa la rebeldía Que no miran Que no miran Que no miran Que no miran Es el trazo de la mala Sangoloteadito Gopale Sangoloteadito Gopale Sangoloteadito La rocita de mi tubarro Es el trazo 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 de mi tubarro Me gusta bailar el peón, al ritmo del tambor Es el sabor de mi tuba, lo que me hecha y la adora Me gusta bailar el peón, al ritmo del tambor Es el sabor de mi tuba, lo que me hecha y la adora ¡Eh! Se lo sé, más al ritmo de Guapango, ahí para toda la gente Todos los muchachos que andan bailando, que andan levantando la polvadera Para toda la raza que se encuentra en el centro de la pista Y hasta atrasito, muchachos Vayan acercándose a la lumbrita Vamos a prender el cerro esta bonita noche aquí en el 18 de marzo Toda la gente que nos está acompañando y la gente que sigue llegando Bienvenidos, vayan agarrando localidad Porque vamos a continuar con más temas, más melodías Complaciendo a todo mundo, a todas las personas que nos están acompañando Aquí en este bonito evento, ¿eh, muchachos? Continuamos, mi Kimi Oye, claro, que sí, vamos a continuar con temas Para toda la raza que por ahí está echando cheve Entre Semana, Chihuahua Apenas menos chico, puro del Valle A huevo de raza Oye, vamos a seguir gozando primero por ahí la banda Rebeldía E invitando a toda la raza que por allá está al fondo Los invitamos a gozar Estamos, yo sé que estamos acá al fondo No cansamos de ver hasta allá Pero bueno, los estamos invitando a disfrutar la música de la banda Rebeldía Que está sonando y que estamos transmitiendo en vivo para toda la gente Que nos acompaña de Francisco y Madero a raza Véngase Dice por acá, compadre, para Sandra Turrubiate Que nos invitó a su fiesta de cumple, compadre Estamos yendo por allá hasta California, Durango Estamos yendo, mi compadre Felipe Todas las razas por esta reforma Durango Saludos cordiales para ir en la programación, ¿eh? Lo que sí, a los amigos que ya se están reportando con los primeros temas ahí Pidiéndolos esta bonita noche Los corridazos La quema de los temas que siempre nos piden En cada presentación, muchachos Vamos a tratar de complacernos a todos ustedes Todas las personas que nos están pidiendo los temas Y los saludos Vamos a complacernos esta bonita noche Venimos a, con toda la actitud A complacernos a todo el mundo Especialmente al profe Eliazar Alferes A los dotes cordiales que estamos de manteles largos Sus cincuenta y cinco años Bendecidos, hombre Bueno, ven y nos la pidieron, ¿eh? Nos la pidieron, se la vamos a enviar Y esto se baila bonito Hasta Carlos Real Se la vamos a enviar, amigos Y esto dice Arriba, me manda, muchachos Báilele Con ese tema El tema que se hizo, mire con la rena, primo Se baila Y ahí no Oye, colega, no te asustes cuando veas Oye, colega, no te asustes cuando veas Al, ala, 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 Música Rico Música Porque colega no te asustas cuando veas Porque colega no te asustas cuando veas Al alacrán tomando calle Al alacrán tomando calle Porque colega no te asustas cuando veas Porque colega no te asustas cuando veas Al alacrán tomando calle A la lacrán tomando caña Solo de mi país, hermano Solo de mi país, hermano Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Yo no tomo caña, ni la tomo el viento La tumba minera, con su movimiento Yo no tomo caña, ni la tomo el viento La tumba minera, con su movimiento Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña De los temas, de los temas al ritmo de banda Ahí para toda la gente que anda bailando Que andan brincando, que andan sacando la polvadera A todo lo que da esta bonita noche Aquí en el 18 de marzo, muchachos Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a disfrutar A sudar la tremendísima gota, ahora hasta la noche Hasta el barro de Urán, güey Hasta el barro de Urán, la recita del barro de Urán Les vamos a dar la promoción por aquí esta noche, los amigos Bienvenido a la gente que está llegando Se empieza a llenar, güey Se empieza a llenar Se empieza a poner sabroso por aquí esta noche en el 18, güey Oye, grado, sí, se empieza a poner bonito y sabroso Calentito por aquí, con la banda de Rebelidad Familia Con hasta la raza por allá del barro Hay gente que nos acompaña por aquí en este gran recita Oye, la raza de Arturo Martínez Por allá está en el fondo también Y queremos que se la pasen de lo mejor en esta noche Porque estamos festejando el profe Alperes Por ahí con un año más de vida En este gran lugar, lo que es su casa, primo Y la rebelía Aquí, a flor de piso Ahora sí poniéndole pide a mi meni Porque está con toda Y queremos que se la pasen de lo mejor, chavos Váganse, primo Ahí para la familia Martínez de San Julio Que nos están acompañando Acá abre celaditos Saludotes cordiales Aquí enfrente de la tarima, muchachos Bienvenidos Vamos a continuar con más temas Para que sigan bailando Sigan disfrutando la música En banda La Rebeldía De los temas que vienen En el repertorio de esta bonita noche Para toda la gente Toda la gente que se vino a escuchar Que se vino a bailar Con los temas Y en los temas a ritmo de la banda Por todo vamos a llegar a los temas a ritmo de la banda A la gente que está bailando A la gente que está gozando Bienvenidos Los que están otra vez de Facebook Estamos en la página de Facebook De banda La Rebeldía Se la enviamos Se llama La Lola Y esto se baila y dice ¡Ey! ¡Ey! Tiene mi luna Tiene mi luna Tu para la calle No me sales sola Mucho menos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no el 18 de marzo, poniéndole pila por aquí en la festejo, por ahí del profe del Pérez, recita Pérez, primo. Entonces sí, vamos a continuar con más temas para que sigan bailando y lo bailen ahí por toda la pista Allá para Pau, para Pérez vamos a ir por ahí, por aquí esta noche hasta Gómez Palazzo, se le enviamos uno más, se llama el corazón del déjase baile y dice y eso se baila por toda la pista Allá en casa, Allá en casa 18 de marzo, ¡se baila! Ponlo en la bocina, viena Ponlo en la bocina ¡Vámonos! Agárrense mami, vamos a bailar por toda la casa Por todo el andén, por todo el andén se baila bonito, dice chingado ¡Vámonos! ¡Júmen! 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 ¿Qué es la Rebega? ¡Se baila! Ahí en Francisco y Madero se baila de ladito también, compadre ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos, José! ¡Aroncillos de Chabela, hombre! ¡Francito y Madero! ¡Saludos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Diego! 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 ¡Vámonos, Diego ¡Vámonos! Haciendo la tarea, haciendo la tarea, chingados, dice... ¡Y la revés! ¡Vámonos! 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 ¡Hit, hit, 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 hit! Así bonito ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso muchachos, que se ve ese ambiente sabrosote Para toda la raza que anda Que anda bien prendida esta bonita noche La gente que se vino a bailar a disfrutar La música totalmente en vivo Aquí en el 18 de marzo Bienvenidos todos y cada uno de ustedes Las personas que se encuentran en el centro de la pista Que andan levantando la polvadera Bienvenidos, vamos a continuar Con más emas, más melodías Enviando saludos para la gente que nos está siguiendo A través de las redes sociales A través del Facebook A través de la página, muchachos, muchas gracias Con el apoyo que siempre nos brindan Siempre, siempre, muchachos Agradecidos con Dios y con ustedes Continuamos, mi Jimmy Oye, claro que sí, nos vamos a conocer Por toda la raza, pero ella está bailando Todos los chavos, hombre Que llegaron por aquí de la ranchera Ya, amigos de Lucero Del Valle, aquí mismo de 18 De Arturo, del Barro, hombre Toda esa gente que ya está siguiendo Banco Nacional, dice Dígada Salud de raza por acá, familia Ya la da a huevo de raza Oye, vamos a continuar, porque las chicas quieren bailar Y ya les dio calor ¿A poco no? Y no traen bote No traen bote Es el detalle que está pasando Que está faltando un botecito para ahí Viene al lado para seguir gozando Con la banda rebeldía Que está transmitiendo en vivo Esta gran noche que estamos por aquí En el 18 de marzo, mi Manny Porque está perrón Véngase Lo que sí, estamos de fiesta Estamos de ambiente Ahí para el profe Leazar Hombre, que se la esté pasando bien bonito En este día tan especial Órale pues De los temas que siempre nos solicita Ahí para el profe esta melodía Esta melodía en especial para él y para su esposa De los temas que nos solicita siempre en cada evento Que dan prestación Y esta es su fiesta Pues no puede ser excepción, ¿verdad? No puede faltar este bonito tema Saludantes ahí para el profe Y para su señora esposa, ¿eh? Vamos a mandar un saludo para el Cone Y el Chano Y el Chema Saludantes coreales que nos están acompañando los muchachos Que andan enfiesados en esta bonita noche Continuamos con más emas Estos son los emas Para que lo baile el profe Saludantes Échale Comparito Gozón Toda la gente por ahí Hasta Florencia, Coahuila, Gozones Se lo estamos y me hagan por ahí La programación por aquí esta noche Mi Chano Toda la razón por ahí Hasta Florencia, Coahuila, Los Gozones Se lo estamos y me hagan por ahí Con mucho gusto por ahí la programación Se baila bonito por aquí La gente que está acompañando El 18 de marzo, profe Dedicatorio especial Se le enviamos Se llama Cuando no estás conmigo Se baila Y esto dice Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Te quiero ir a bajar No quiero ir a bajar Me aburre pasear Vaya pide semana Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de blanco caramelo Te quiero, te quiero cada día más Toco tú no estás, poco tú no estás, poco tú no estás Chimichurri, se les ama romántico, no me voy a pasar Hasta la que te ven así se va en el vivo, ¡sabrazo! ¡Amén! Toco tú no estás, poco tú no estás, poco tú no estás Toco tú no estás, poco tú no estás Solo te necesito Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de blanco caramelo Te quiero, te quiero cada día más Toco tú no estás, poco tú no estás Toco tú no estás, poco tú no estás No te escondas, no me mientas, no me trates tan mal Porque te quiero, porque te quiero, te quiero, te quiero cada día más Toco tú no estás, poco tú no estás Toco tú no estás Se baila bonito ¡Te viva! Se baila esta noche Un tema, un tema muy especial ahí para el profe que lo estaba solicitando hoy cumpliendo años, disfrutando esta bonita fiesta en compañía de su esposa, sus hijos, toda su familia, muchas felicidades, que se la siga pasando de lo mejor esta bonita noche y sígale tomando, profe, sígale peseando esta bonita noche. Vamos a continuar con los temas, más de los días, aquí también poniendo atención a toda la gente que nos está, que nos está acompañando, que anda bailando y en el centro de la pista, todos los muchachos, bienvenidos, que traiga su parejita, y los que no traen pareja, pues saquen a una muchacha a bailar, a todos los hacemos la invitación para que se metan a bailar, a mover el bote, esta bonita noche, en el 18 de marzo, la mini mini. La red que está remojando por ahí la garganta, saludos, reza, que por ahí están poniendo bonito el bote, saludos, reza, que la banda rebeldía está presente por aquí esta gran noche, la gente que está transmitiendo también en vivo, para ir para tu Facebook, saludos, reza, por la banda rebeldía, que estamos por aquí en el 18 de marzo, y presentándose por aquí, echándole toda la pila, por ahí, festejando al profe Pérez, por ahí, con un año más de vida. Vamos a bailar, vamos con un tema más, la gente quiere gozar y quiere seguir sudando, porque esto está calentando bonito, ¿por qué no es reza? Véngase primo. Claro que sí, a los muchachos que están pidiendo la mini mini, ahorita vamos a complacerlas, ¿eh? Con mucho cariño. Ahí para toda la gente que se está reportando de diferentes lados, de diferentes partes, bienvenidos a esta bonita fiesta, fiesta de aniversario acá con mi, con el profe, el profe, hoy en esta bonita noche, profe Eliazar, muchas felicidades, ¿eh? Vamos a continuar con más, más, más melodías, ahí para toda la gente que también está transmitiendo vivo, a través de las redes sociales, a través de sus, de sus páginas, de su Facebook personal, saludotes cordiales, hombre. Vamos a, a continuar con la rebeldía para todos ustedes, totalmente en vivo, síganoslas pidiendo y nosotros vamos a seguir complaciendo con mucho cariño, ¿eh? Con confianza. Ya siento bonito, María. La mini mini. A huevo. No, ya la veamos, ya la veamos dos veces, tres veces, pegaditas. ¿La quieren otra vez? Órale, no, no, es un tema que está, por ahí, sonando fuerte, donde, donde quiera, donde quiera, está sonando, primo. Besos por ahí, de toda la raza que siempre está haciendo. Por ahí, para mi compa Diego. ¿Qué pasa? No, se crea, no se crea, no se crea. La quema. La quema, compadre, están también pidiendo el tremendísimo corrido. Esta noche. Los amigos de Carlos Real, ¿eh? Los amigos de Carlos Real, ¿eh? Los amigos de Carlos Real, ¿eh? Ando un poco perdido, los de Carlos Real, ¿no, hombre? Se vienen por el GPI. Ah, no, el GPS, menú. Se les vamos a ver con mucho gusto, primo. Se vamos a ver ese tema que está por ahí para que se vengan a disfrutar. se llama la varita de caña ya está en la grabación compadre escúchelo baile lo dice la varita de caña se baila Juanito hasta luego en esta noche yo vine de la montaña yo vine de la montaña yo vine de la montaña mi amigo que te lo olvida yo vine de la montaña yo vine de la montaña mi amigo que te lo olvida con una varita de caña de mi compa me hace que me tome la vida con una varita de caña de mi compa me hace que me tome la vida con una varita de caña de mi compa me hace que me tome la vida con una varita de caña de mi compa Y así que me doy Navidad Y así que me doy Navidad Se baila Y así que me doy Navidad Y así que me doy Navidad Del Valle, saludos cordiales Ahí para la raza que nos está acompañando Del Valle, saludos De Juárez Arriba Juárez, del Valle de Juárez El Valle de Breca, licenciado Saludos cordiales Vamos a continuar con más temas Más melodías ahí para toda la gente Que nos está pidiendo los temas, hombre, muchachos Complaciendo al instante Ahí para toda la raza A través de las redes sociales, mi Jimmy Dos vicios por acá para mi compadre Tico Por ahí que está solicitando en esta noche Que estamos presentando por aquí Familias, amigos, familia Medrano, hasta el Barro, Barro Cuarenta Por ahí hay gente bonita que por ahí estamos Para allá, para la raza que está echando chévere Que está remojando la garganta Saludos, Reza Por ahí esa Lucita de La Buena Que hoy estamos por aquí Presentada por Banco Nacional nomás Puro bote Viene la huevo, Reza Vamos a bailar, amigo Vamos a gozar esta noche Que estamos por aquí Presentándonos por aquí La banda rebelde entre semana Y queremos que baile Y se la pasen del mejor Mimeni Porque esto se pone sabroso Véngase, primo Porque sí, vamos a mandar saludos ahí Para toda la raza Que nos está acompañando A través de las redes sociales La gente de Gregorio García Saludos cordiales ahí Para la raza de California Muchachos, muchas gracias Por pedir los saludos Vamos a continuar esta noche Son dos vicios que tenemos en la vida Se baila y dice Dos vicios tengo en la vida Dos sotineros y fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de buen caballo Y las zangas de una dama Dos vicios tengo en la vida Dos son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo D spotlight Que me hacen perder la calma El lomo de buen caballo Y las zangas de una dama Lomo de buen caballo A jugar a ver a mi ranchera Que me siento buen cayo Que pierdo en unas caderas aun cuando nunca le falló que a una dama lo que quiera cuando me fuera quisiera que con mi cuero morrara el gusto de una montura y que nos dara una dama que el niño de esto es de muerto si el cielo de mi alma reclama está entre mi dos y yo el hongo de mi caballo y las sandas de una dama el hongo de buen caballo bajo a ver a mi ranchera que me siento buen gallo me pierdo en unas caderas aun cuando nunca le falló que a una dama lo que quiera cuando me fuera quisiera que con mi cuero morrara el gusto de una montura y que nos dara una dama que el niño de esto es de muerto si el cielo de mi alma reclama está entre mi dos y yo y con mi caballo y las sandas de una dama ande después de los temas que están solicitando esta bonita noche para toda la raza toda la raza que anda bien enfiestada a pesar de que es mitad de semana muchachos andamos bien enfiestados andamos brindando andamos festejando el cumpleaños de el profe Leazar mi buen amigo acá por ese lado que anda disfrutando al cien por ciento esperemos que se la esté pasando de lo mejor en compañía de toda su familia y vamos a continuar con más temas más melodías más saludos ahí van a la gente la gente que nos está acompañando para el rojo y el Marcelo del dieciocho y de Arturo Martínez el rojo y el Marcelo saludotes cordiales hombre el club del guaje saludotes cordiales que nos están acompañando acá por ese lado desde Santoña los muchachos la familia familia Sala saludotes cordiales vamos a continuar con más temas mi Jimmy oye lo vamos a hacer para seguir bailando y gozando por ahí la música caliente banda rebeldida por ahí para todos los chavos todos los chavos que por ahí llegan a los bailes a los eventos primo gracias por ahí el saludo de para todos ustedes siempre siguiendo banda rebeldida el orgullo y ranchor presentándose por aquí el dieciocho de marzo por ahí aquí en el ombligo de la semana primo por ahí se puede decir que estamos a mitad de semana por ahí sabroso por ahí poniéndole toda la fila por ahí para el profe mira para el profe por ahí que está besándose por ahí un año más de vida con toda su gente primo hoy estamos aquí poniéndole fila saludos para Nayib Macías de parte de Chuy Cortés saludotes hombre ándale Chuy para el profe Juan hasta Francisco Imadero Coahuila Juan Rodríguez ¿verdad profe? Juan Rodríguez estamos en la formación hasta Francisco Imadero por ahí ese tema que nos mandan pedir claro que sí con mucho gusto en la bendición por ahí te mandan la rebeldía la gente hasta Francisco Imadero Coahuila para el profe Juan Rodríguez nosotros lo complacemos con ese tema para mis paisanos allá en Chavito saludos cordiales hombre que están pidiendo los temas a través de las redes sociales muchachos vamos a complacerlos también a la gente que nos sigue siempre está pendiente ahí de las transmisiones muchas gracias muchachos vamos a continuar con los saludos y vamos a continuar también con las melodías enviándolas también para toda la raza que nos sigue y que nos está viendo a través de las transmisiones muchachos vamos a continuar vamos a continuar con las temas todas las personas que se vienen acercando véngase muchachos arrímense a la lombrita transmítelo porque vamos a ver ese tema se llaman las fuentes de Ortiz a ver vamos a sacar los celulares que se mire bonito que se mire la luz del celular que se mire bonito por ahí la transmisión compadre por aquí esta noche se baila bonito compadre y se mire por aquí esta noche vámonos sacando la luz del celular se baila dice si tranquila vamos dice que se mire por aquí esta noche saca la luz saca la luz del teléfono que se mire la luz del teléfono que se mire la luz del teléfono que se mire la luz del teléfono vámonos para arriba y lo vamos a grabar en vivo se bailan las fuentes de Ortiz y sacando la luz del teléfono compadre vamos se baila dice qué pasa bonito si me dices para ti que soy en hacerse tan feliz en hacerse tan feliz para mí dime por qué puedes sufrir yo te olvidaré de las fuentes de hoy romántico y se baila ya dime si quieres estar conmigo o mejor me voy eso dice que tú si me quieres pero tus palabras no la chica y la mujer me hacía conmigo pero dices que no que necesariamente ya me estás casándose con que te ha formado que las voces cuando las estrellas salen yo pienso en un tirano lo que hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mago si me dices para ti que soy no daré en hacerte tan feliz eres especial para mí dime por qué me haces sufrir no te olvidaré de las fuentes de Ortiz el cinta dice hasta Gómez Palacio se baila en vivo Juntas a 너 que no le den que son balles si me haces sufrir la aleja por c satellite y Lloyd me voy a ir al Tú me quieres por favor, he sufrido y me he esperado tanto por tu amor Y en las noches cuando las estrellas salen, yo pierdo en ti mi amor Y me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por favor Tú me dices para ti que soy, arena es de verdad feliz Eres especial para ti, dime por qué me haces sufrir Yo te voy a cuidar en mi espécie de orquí Se bailan también, de verdad que se bailan ahí, se bailan ¡Que bailan! ¡Oye! De los temas solicitados, esta bonita noche, en cada evento nos piden este tema muchachos Y en cada presentación, y ustedes siempre nos apoyan ahí Para toda la raza, toda la raza que siempre apoya la música La música demanda la rebeldía, muchas gracias Muchas gracias por el apoyo incondicional que nos brindan muchachos Vamos a continuar con más emas, no me lo digan mi Jimmy Oye, claro, sí, por eso... ¡Gracias!